Grabación iniciada Bueno, vamos a comentarle al público y a mis seguidores Disculpa ¿Cómo dijiste? Que soy mi cara Disculpa, ¿me estás grabando? Y yo calculo que tu audio también sale El sonido de los altavoces Ay, que hijo de puta Hola a todos los que me están escuchando El canal de Juan, por favor pasen a mi canal Soy vigiles y hago videos Cada vez que tengo canciones Saco canciones para Editar videos Era patético Saco las canciones Si Mi vida gira en torno del No Si la suelta, hago videos Me explayo en los videos Trabajo 12 horas de día a día, llego a mi casa Duermo Me tomo un vino, me doy más cuesta dormir Al otro día me levanto, voy a trabajar Che Mirá Es ir a trabajar Volver a la casa, tomarse un vino Acostarse al otro día, levantarse Tomar un café, trabajar Volver, tomarse un vino, acostarse Vamos a llevar una carga desde Torino Vamos por la mitad del viaje Y vamos a ir a Clermont-Ferland Clermont-Ferland Está en Francia Está Italia Y a la izquierda Sobre el monte Olimpo Está Francia, ¿cierto? Sí, Francia Supongamos que es Francia Listo Bueno, mi chofer está que se duerme Ah, tengo una empresita, ¿te conté? Tengo leche ¿Una qué? Tengo una empresita en el juego, este Nunca lo jugaste vos, ¿no? No Bueno Está muy bueno Tienes que tener mucha paciencia Y mucho Tienes que tener los dedos muy firmes O sea, es para la gente con dedos firmes O sea, yo Opa Y te podes comprar tu camioncito Noventa y tres euros Es carísimo Yo calculo que estos precios están en Más o menos En la vida real igual En los peajes estos El combustible también es parecido En precios Ah, te estaba contando Te podes crear una empresita Porque vos compras un camion O sea, vos trabajas Haces Viajes Y ganas una cierta cantidad de plata Muy poca Con ser que triunfar en la vida real con el juego este es imposible Después te podes comprar un camion Y otro y otro y otro y otro y pone gente Empleaditos Y los empleaditos van y hacen viajes ¿Estás escuchando o te dormiste? No, estoy de acá No, estoy de acá Eh, bueno Los empleaditos Ah, tengo el camion hecho pelota, che Se está parando el camion en medio de la ruta Se apaga Acá me está indicando que hay unos ciertos radares Te cobran multa Te cobran multa Pero no los puedo ver, che Entonces Los ponías a hacer viajes Contratas empleaditos Después los empleaditos Buscan solo sus trabajitos Vos lo único que tenés que hacer es darle el camion Y cada tanto hacer las reparaciones La manteca Mira, ahí me cobraron una multa Por conducir dormido No, no, no No, no No, no Pero entonces voy a entregar la carga Si yo entrego la carga Después puedo dormir ¿Qué mierda pasó acá? No 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 Ah, el El juego transcurre en En Europa Hola ¿Eh? Todo El juego Transcurre en Europa Podés Circular por toda Europa everything este es el nuevo Google Header estas son las 5 oficinas más importantes para que las pruebas la boca puede responder ¿como? estoy mirando el nuevo Google Header y cambia y tiene imagen en 3D en Estados Unidos ahora estoy mirando por ejemplo París ah, Ciudad Grande, si encontré una nueva empresa, mira se llama Carter o Carrefour no leo bien porque no se que dice tu estás cansado necesitas dormir y busca una estacionaria ah, Carrefour se llama yo calculo que esa empresa transporta comida si, pero no puedo ir a por acá, Leon ah no, me quedaré lejos ah, está re bueno ¿que estaba hablando? ah, vamos a ver el Google Header eh, eh, San Armin Buena Buena Estar re bien Vos estás re loco hijo Que mando Disculpate re loco Mira Que te puedo decir a este jugador Que más te puedo contar Para que te entusiasme que vos lo juegues Ah podés jugar online Lo podés comprar Tengo una versión de Prueba Gratuita, total Liberada Me lo hicieron solamente para mí Con trucos Y acá tengo millones Millones y millones de camiones Alemanes Lo que estoy viendo acá es que Uy, no, no, no Otra vez Multas de cada rato, viejo, con vos Se la paso durmiendo a este Bien Bueno, ¿cómo va la actualización, viejo? 50 minutos ¿Te quedan? Lo sé, ¿vos? ¿Cómo estás? Ahí me fijo, pará Sí, ¿vos? ¿Cómo estás? Pará, ahí me fijo, pará Igual estábamos hablando de que me ibas a dar la sopapa Che, ¿vos qué tenés? ¿La sopapa y el broche o el broche? ¿O la sopapa? Yo no tengo... ¿Las dos? ¿O es lo mismo lo que estoy diciendo yo? Capaz que estoy diciendo pavadas Sí ¿Qué? ¿Me estoy diciendo pavadas? Uh, multa por dormir Multa por dormir a 150 Kilómetros por hora Ah, re loco Ay, no Ay, no Mi camión ¿Qué pasa? Lo choqué, boludo No, 3% de daño No me van a pagar nada la carga ¿Qué bajó? Lo que pasa es que voy a 150 con el camioneste Y la carga no sé ni cuánto pesa Ah, tenés que ir más despacio Ah Disculpa Fue increíble, loco Ahora no va a frenar nada Probemos Tir a tir a tir a tir Uh, no freno No freno No freno No freno Vamos Ah, mira ¿Puedes pagar el peaje en marcha? No hace falta detener Automáticamente el camión me paga solo Tengo un poco de combustible Estoy para atrás con el combustible ¿Vos te estás riendo de vos mismo? ¡Ah! ¿Dónde está? Valle del Arrozo Arrozo con... Arrozo con Y Arrozo con Y No me encuentro tampoco Que bajón Voy a tener que agarrar como hostil acá A ver que hago como hostil, espero que se termine como hostil ¡Llegaré! ¿Llegaré? Sí, llego Tengo que llegar Bueno si se quedan sin combustión en la ruta alguien me va a levantar Caminero que ayude a otro caminero Abotonados quedaron Jajaja No lo ven así A mi me enseñaron que era así Jajaja acá en la zona no sé allá en europa pero acá al que ayuda no se paró el camión otra vez se para el camión en la ruta no doblan nada esto ya acabó? tiene el pelibroque? un día estaba buscando porque estaba leyendo sobre esto viste? y bueno me puse a investigar un poco y encontré que hay un montón de camiones que son como 4x4 pero tracción adelante, atrás en los duales de atrás o en uno solo y en el otro no el que es flotante y tracción adelante también y estaba leyendo sobre los retardadores está bueno eso es como si fuera un freno de aceite creo que es uy no, ah y otra vez lo rompí a fin de la ruta ahí está, ahí terminé de apagar el último peaje carísimo los peajes de acá pasé del arroyo que no lo pueden encontrar capaz que si es ruta de tierra no lo encuentro, mira que google maps no anduvo por todos lados no, yo le voy a cruzar el camino de este tipo que viene atrás ah, comete la comprado ah, comete la comprado de vuelta no, él terminó, ah, llega el tipo que viene atrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, se durmió! ¡Ah, cuando se duerme no responde! ¡No, qué desastre hacer esto! ¡Suscríbete! 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 ¡No te voy a correr a la izquierda! ¡Pues no me decís, chabón! ¿Qué pasa? ¡Que te voy a correr a la izquierda! ¡Vamos a entregar la carga! Un poco tarde y rota Pero va a ser entregada Lo bueno es que va a ser entregada ¡Vamos a ver! 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 Me buscaba un tema ¿Entonces qué lado es? ¿Qué es eso? No está bueno. ¿Qué es eso? Jugar, Juan. ¿Eh? ¿Qué? Jaja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí. Una hora después. ¡Un muñito! ¡Un muñito! ¡Un muñito! ¡Un muñito! ¿A vos cómo te dice? ¡Para! ¡Para, hijo! ¡Qué pesado! Espérate, macho. Para que entreguen la carga esta, tengo que estacionar el acoplado. ¡Se me duerme el tipo! ¡Qué bajón! Este tipo, encima, es como el camión ese del Renault, el que... El facha que... El facha que... No se ve estudio, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo era que se hacía para grabar? Sí, escúchame. ¿Qué pasó con el sistema GoPro que ahora no anda más? Yo sé que es anticuado y todo, pero antes estaba muy bueno y ahora no anda más. ¿Cómo era que se hacía para grabar? No sé, respondeme la pregunta primero que hice yo. ¿Sí? ¿Grabar qué? Lo que yo quiero hacer es un mensaje. Se duerme. Todo veo. Todo cuidado. Te voy. jajaja ay, voy a chocar oh no, está haciendo re mal este... ¿cómo era que se hacía para grabar OSB, Juan? ¿qué? ¿qué es OSB? ¿qué es OSB? OSB ah, tenés que poner grabar? iniciar grabación? iniciar grabación nada más nada más y a dónde te lo manda ah, tenés que configurar oh, se me cruzó el camión yo había grabado el camión se me cruzó el camión, no, se me cruzó el camión que hijo de remí que hijo de remí que vos podés creer que se me cruzó el camión y está ahí nomás camión de mierda o sea que yo voy a... yo voy a... ahí lo que yo quiero hacer es ponerle... pongo... estoy en el... de la tierra, muy lejos ¿qué? pongo... San Martín de los Andes si que complicado se me está haciendo H esto y... y... se va no, se me fue por atrás bien, ¿a dónde voy a ver todo lo que grabé? uuuh que pesado viejo eh fijate donde lo configuraste no se donde esta configurada anda al OBS, dice Configurations donde esta mi OBS esta en español, disculpa y bueno entonces buscalo solo, si sos tan capo, buscalo solo, a ver si te la van aca eh gato uuuh te bardie che anda ahi a Configuraciones dice salida creo que dice video salida si no me equivoco anda no dice salida no dale camion, dale camion, dale camion metete en la zona blanca zona blanca, vamos zona blanca viejo todavía, estoy en casi diagonal si le fuera por el casi oh que hijo de puta voy a salir a ver, a ver si que facil que es que facil que es que facil que es que facil que es que es hacker yo que hago trabajando en el anónimo que es que es que allá te me digas encima se me cruzo el camion para 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 que tengo que estacionar el camion encima yo hablo y se me escucha todo si si se escucha todo si te graba todo bueno si desde el segundo comienzo la ruta de que que me encanta ahí esta me siento vamos dale para ahí esta dale uy no 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 te cruces camion no te cruces para 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 ahí esta vamos se esta desacoblando pagalo 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 vamos lo pagó satisfactorio genial gané un montón tiri 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 25 mil euros un poco che jajaja para que guardo eh guarda partida ok guardo sin nombre para que llevo el camion a ver el camion nos vamos a ir a no me la mande eh que ahora que tengo que ir a reparar esta porquería si que no hay nada acá le pongo menos brillo y no se ajuste nada no ha sido una porquería eh ahí esta dame que llevo a reparar esta porquería ¿a que es el kilis? ¿a menos brilla que? al juego uh hueso no 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 no, caminos caminos de mierda uuuh ¡Vamos, vamos, que sigamos, vamos, que sigamos, vamos, que sigamos! ¡Yiii! ¡Riquitiquitín! ¡Reparar! ¡Genial! Reparar todo. Bien. ¿Listo? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Te gusta este tema? ¿Sabes lo que noto? No. ¿Qué? ¿Algo que noto? Cuando hago así los videos. ¿Cuándo hablo? ¿Cuándo hablo? ¿Cuándo hablo? ¿Cuándo hablo? ¿Qué? 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 Esa la caja! ¡Oh! El astesio y el servicio está delante. Ahí salimos